¿Cuál es la carga sentimental que tiene la creación de este CD? Y bueno, lo estoy haciendo por mi hermana, ¿viste? Y lo que hay es mucho amor, es todo lo que había entre nosotras, las canciones, lo que pasaba entre nosotras, entre la familia, así que... Tiene mucha carga emocional. Sí, mucha. ¿Y para quién está más orientado el CD? ¿Es para todos, para más chicas, para los juveniles? ¿Para quién crees que está orientado? Para las mujeres mayores, de 20 para arriba, porque, bueno, la enfermedad no sabíamos que se podía agarrar tan temprano, pero pasó. Así que es para concientizar sobre el cáncer de ovario, para las mujeres mayores. ¿Cómo te tomó la noticia de que ella expresara sus sentimientos a través de la música? Bueno, cuando Noé se enfermó, todo el mundo empezó a colaborar con nosotros. Desinteresadamente, cuando una persona está enferma de cáncer en la casa, todo se descompagina horas de hospital y, bueno, todos ayudaron con lo que sabían hacer. Entonces, Antonella con Noelia, todavía con vida, dicen, bueno, estaría bueno, ¿no? Armaron CD, entre ellas eligieron los temas y, bueno, Noé falleció en diciembre contra todo lo que hicimos todo para salvarla, pero estaba en un estadio 4 de cáncer de ovario, ya lo detectaron tardíamente. Y eso es lo que generalmente pasa. 10 de cada 7 mujeres son detectadas tardíamente. Generalmente, las mujeres tienen quistes ovarios y los quistes pueden ser benignos o malignos. El 90% son benignos. Y, bueno, ella sí estaba controlada, pero por la edad tan joven, en febrero su ecografía estaba normal y en mayo ya medía 12 centímetros y había hecho metastasis en todo el cuerpo. Es una enfermedad que los síntomas no son justamente el dolor de ovario, sino dolor de estómago, dolor de espalda, malestar, decaimiento, y no son los síntomas que vos pensarías que podías tener algo en el ovario. Más que nada, uno deja de comer, porque al afectar los órganos que están tan cerca del ovario, como el colon, los intestinos, te empezás a hinchar y pensás que tenés un problema gástrico. En realidad eso era un cáncer de ovario. Así que estamos pensando que cuando salga el disco, en realidad ya lo hablamos con la asociación Acilco, es una asociación sin fines de lucro, donar una parte del disco para que se siga investigando sobre este cáncer, que nada que ver tiene con el cáncer de útero. Yo no soy médica, pero te puedo decir de lo que es mi experiencia. Tampoco se detecta con un PAP ni con un apolcolpo. Acilco, generalmente es genético, les transmite cáncer de mama y de ovario. Fue muy conocido el caso de Angelina Jolie, que ella se sacó todo, porque sí tenía el gen que transmitía este cáncer. Y si lo podés prevenir, también. Entonces ahora Acilco está tratando de sacar una ley para que todas las mujeres se puedan hacer ese estudio gratis para ver si tienen o no tienen ese gen para prevención. Este espacio que tenemos es para difundirlo y ojalá se pueda hacer en muchos otros lugares para tomar conciencia de que el cáncer, que Noelia podemos ser cualquiera, porque ella estudiaba medicina, tenía su novio, que también acaba de llegar y tenía sus vidas todo organizado y de repente aparece una enfermedad así y te desbasta. Así que por eso es lo del disco y para poder ayudar a la asociación también esta a sacar las leyes y a fomentar la difusión y todo lo que tiene que ver con el cáncer de ovario. Una vez que no spots razonar adantes, pero yo no puedo ayudar a la asociación en el cáncer de vosotros, sino que yo no puedo ayudar a caer en el cáncer de los dios, caer en el cáncer de vosotros, Ojalá decirle que yo está? Would it be a sin If I can't help Falling in love with you